Una situación de entre 20, 30, a veces hasta 45 menores no acompañados y nosotros les vamos a ayudarlos con el proceso para que puedan regresar a su país de orilla. ¿Son suficientes los espacios que hay para estudiar? Sí, sí, la verdad es que los espacios son grandísimos, ustedes recordarán es uno de los hospicios más grandes, más completos que hay. Tienen sala de videojuegos, tienen sala de lecturas, tienen sala para talleres, los dormitorios y en ese sentido estamos completos. ¿Cuáles son los proyectos precios de 2024 que le quedan en el día de hoy? Bueno, pues apenas estamos iniciando el año, vamos a ampliar la cobertura en cada uno de los programas que tenemos, alimentario, kit de menstruación, por ahí hay uno muy interesante para promover la lectura en los menores, los proyectos productivos que principalmente estarán en la zona altiplano, en la zona huasteca, las aves de traspatio y por supuesto los apoyos constantes que damos de aparatos funcionarios. ¿Cuál es la inversión para este incremento que damos? Pues nuestro recurso fue de más de dos mil millones de pesos, estamos hablando que el gobierno del estado nos dio un presupuesto muy amplio para poder ampliar, valga la respuesta, todos nuestros programas, pero estamos hablando de más de dos mil millones de pesos. Presidenta, ¿cómo va el tema de los matrimonios colectivos? Bien, muy bien, un poquito arrenuantes las parejas, pero bien, a grandes rasgos, hemos estado platicando con los sistemas municipales VIP y se han acercado mucho, hay que resaltar que este proceso le da certeza política, porque la mayoría de las parejas que se acercan pues ya tienen hijos, entonces esto le da certeza política a los menores, por supuesto a la misma pareja, y vamos bien, no tengo el dato exacto de cuántas parejas, todavía nos falta un ratito para cumplir el cierre de los registros, pero vamos a cumplir todo lo que tengan las oficialías y los sistemas municipales. ¿Y dónde se pueden registrar? En las oficialías, el registro civil y en los sistemas municipales VIP. Presidenta, preguntarle nada más rapidísimo, en la zona huasteca hay un grave problema de abandono de personas de la tercera edad, van y las abandonan a Tamaulipas, que después regresan, ¿cómo estará interviniendo el DIF para que esto se pueda ir contrarrestando? Pues no solo en la zona huasteca, desgraciadamente en todas las zonas del estado, en todo el país hay adultos mayores que son olvidados por sus propios hijos, y la idea es justamente, nosotros tenemos la apertura de lo que es la Casa de los Cococinos, en el área que ya es de adultos mayores, ahí está la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, todos los adultos mayores que sean abandonados en cualquier parte del estado y en algunos estados aledaños, nosotros los vamos a recibir. Nosotros hacemos reuniones vía Zoom con los sistemas municipales, ellos nos apoyan con el traslado hasta acá a la capital, y nosotros le damos el proceso a los adultos mayores, como lo mencioné, con los menores hacemos recorridos aleatorios, y con los adultos mayores lo hacemos a través de los sistemas municipales. ¿Tendrá alguna cifra de cuántos abuelitos se abandonaron en el 2023? ¿Cuántas personas de la tercera edad? Bueno, en todo el estado fueron aproximadamente más de, en completo abandono, más de 300, pero hay algunos, por ejemplo te platico, que hemos encontrado aquí en la capital potosina, que acudimos de manera inmediata, y resulta que sí tienen un hermano o alguna red familiar, y los canalizamos con ellos. Cuando definitivamente no tienen ninguna red familiar, entonces nosotros nos hacemos cargo, y estamos hablando aproximadamente en todo el estado de unos 300 adultos mayores. ¿Estarían fortaleciendo los sistemas de municipales para que ellos también puedan dar la atención a los adultos? Sí, por supuesto, la verdad es que las presidentas están muy entregadas en ese sentido, con las niñas, con los niños, con los adultos mayores, que son de los sectores más vulnerables, y los sistemas están muy comprometidos para poder apoyarnos, insisto, si bien en los municipios no existe la cobertura total para ellos, pero por eso hacemos una ayuda mutua, ellos nos ayudan con el traslado, lo detectan, nos lo mandan a nosotros, y nosotros nos hacemos cargo del resto. Gracias. Gracias.